Queremos encontrar a las nuevas revelaciones de todo el país Me erizó la piel, me gustó ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Joder, Pablo Ruiz! Hoy, el jurado tendrá la misión de seleccionar a los 10 finalistas de Revelados Y hay muchísimo material, chicos, nos va a costar Primero porque hay mucha versatilidad Hay actores, hay bailarines, hay cantantes Gente que se vino del interior Tenemos gente de Tandil, tenemos gente de Córdoba, tenemos gente de Mendoza O sea que es positivo, viste gente con talento Sí, es muy positivo, nos va a costar ¡Uy! ¡Qué ansiedad! ¡Qué nervios! Con muchas ganas de regular los palos, andar y cantar Sandro Rosa, rosa, pide lo que quieras Pero nunca pidas que mi amor se muera Si el jugo de morir, moriré yo por ti Me parece que vino como muy seguro A mí también me gustó No había nervios, es verdad eso No había nervios Yo, sin embargo, me pareció algo muy normal Digamos, no vi un talento aparte Una habilidad aparte que yo pueda decir Sí, esta es una persona que ha revelado Bueno, espero que me llamen, que quede No sé, me gustó mucho esto y me gustaría Estaría quedar Este no es un revelador Para vos tampoco Para mí tampoco, para vos Afuera ¿Vamos con el próximo? Vamos Realmente no tiene nervios Es sumamente natural A mí me encantó, me divirtió Estuvo bueno, estuvo divertido Qué sé yo, espero que les haya gustado Y a ver qué pasa después Tiene una precisión absoluta En cada movimiento A mí también me gustó Me gustó mucho Bueno, entonces este sí ¿Cómo se llama? Andrés de Chazal Bueno, que me muero de los nervios La verdad, no saben lo que es Espero que les guste lo que hago Me van a entrar Así, cantar un poco Aquí viene la novia Yo le daría una oportunidad En vivo Hoy me siento una chica con suerte La novia cumbianchera Realmente un horror O sea, no, no Nada de expresión No sé, un desastre Todas las mañanas que viví Todas las calles donde me escondí Bueno Salió todo bien, por suerte No me jugaron los nervios en contra Así que estuvo buenísimo La verdad que agradezco muchísimo Este es mi primer casting Un imitador Un pésimo imitador Bien, estaba un poco nerviosa Cantar a la mañana, así vocalizar Es monocorde No tiene gesticulación al bailar Que interprete lo que está cantando Y a mí tampoco me pareció Una gran interpretación ¿Vamos con el próximo? Sí Me siento bien, nerviosa Pero bien ¿Qué sé yo? Re nerviosa, chicos Pero bien La gente muy copada Me hizo sentir cómoda Ella creó el texto Creó su clown Tiene una sutileza en la actuación Que para mí está bueno Bueno, yo la verdad no me convenció mucho Pero si a ustedes dos les gusta No, a mí me gustó Yo la voy a pasar Yo la quiero ver de vuelta Bueno, fue difícil La verdad que hubo de todo Pero por suerte tenemos ya Tres revelados seleccionados ¿No? Todavía nos faltan Encontrar siete revelados más Hay mucha tarea todavía Pero bien, divertido Hay cosas lindas Seguramente van a haber más revelados En lo que siguen De Raúl ¿Por qué la gente volveme? Un saludo